Acusan a la líder del Sindicato de Salud de quedarse con plazas. El caso de la enfermera del pediátrico que murió embestida por un volteo y cuya sucesión de plaza a su hija fue obstaculizado, no ha sido el único. En el caso de nosotros son dos plazas, una de mi mamá con 46 años de servicio en la Secretaría de Salud y mi papá con 30 años de servicio en la Secretaría, pero siempre trabajaron con la ilusión de que esos espacios quedaran para sus hijos. Tantos años de lucha fuera para ellos, tanta guerra sindical fuera para nosotros, pues debemos beneficiados. Desafortunadamente no ha sido así. Mire, hemos estado luchando los compañeros y su servidora por lo de las plazas aquí en la Secretaría de Salud y en lo que es la sección 50, de la cual dependía mi señora madre que era trabajadora al igual que yo, nuestras cuotas y aportaciones que están aquí, pertenecemos a la sección 50 del CENSA Nacional. Tuvimos muchas promesas de ella, que le iba a dar prioridad a los hijos, esposos o esposas o a algún familiar cercano, en caso de que no tuviéramos hijos o chicos. Ahora, me jubilé, he tratado de meter a mi hija, me han dicho que me iba a quedar en pie de rama. Estuve de acuerdo, me hicieron firmar un acta en el cual tengo otros hijos, en el cual están refugiando la base para que no hubiese ningún problema posterior. Y he estado viniendo, me he estado dando cita al mes, dos meses, en el cual sí, un poco molesto, me fui disgustado y ya no volví a la gente. Los trabajadores denunciaron este viernes la opacidad del proceso para heredar a familiares, derecho que por ley les corresponde. Es para familiares directos. Hay un convenio, un acuerdo de hace muchos años, en el cual eso se ha venido dando. Desde que entró este comité, pues se ha llevado a cabo, pero no de la manera que debe de ser. Y he venido, y he venido, no me da solución y ya no me quiere recibir. Y así que he dado muchas vueltas. Yo lo que quiero es una solución, que me digan qué voy a hacer, dónde hay que ir o con quién tengo que dirigirme para que me puedan. Dar una solución, una respuesta favorable para no dar tantas vueltas, siendo que ese derecho de heredabilidad, del lugar que me corresponde, que yo tenía, pues que se lo asignen a mi hija, es lo que estoy buscando. A todos nos han dado largas, largas, largas. Hemos luchado durante más de dos años. A su servidora, dos años. Hay gente aquí que tiene un poquito más, desde que entró esta administración, de la maestra María de Jesús. Que no tienen nada, que ellos no pueden hacer nada, que todo es culpa del patrón, que vayamos a pelearnos a la secretaría. Y ellos se deslindan completamente de todo. Cuando aquí nosotros pertenecemos a la sección, y eso es la función del sindicato, pelear por los agremiados, tratar de ver vivos y muertos, porque las cuotas estuvieron aquí. Y mientras ella fue secretaria, debió haber luchado hasta el último momento por la base trabajadora. Nunca tuvimos una información de qué había pasado. En algún momento se comentó de que esas plazas, o esas plazas se iban a proteger y no sucedió. Después, un cierto día me mandan a la secretaría a darle el seguimiento allá. Siempre me atendieron de una manera muy educada y todo muy correcta. Pero las largas se fueron dando, 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 y mi mamá pues ya falleció. Y a dos años que falleció, pues no ha habido respuesta de esa plaza. Los agremiados aseguran que existen al menos 15 casos similares y señalan como responsable principal de los malos manejos a la líder, María de Jesús Espinoza de los Santos. Acá hay un compañero que le hicieron hasta firmar la renuncia para sus familiares cuando tampoco se le asignó la plaza. La compañera que le asignaron la plaza antes, al hacerlo público, nos manda lo que son asignaciones de plaza para la hermana de la maestra María de Jesús y para el doctor Zabaleta. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.